Perotti, Manzur y Kulfas participaron de la presentación del plan de inversiones de la empresa Liliana. Cada uno de nuestros empresarios es portador de ese ADN santafesino que nos convierte con orgullo en el motor productivo de la Argentina, sostuvo el gobernador de Santa Fe. La firma invertirá 2.500 millones y creará 900 puestos de trabajo. Y creo que cada uno de nuestros empresarios es portador de ese ADN santafesino que nos convierte con orgullo en el motor productivo de la Argentina. Y ese motor productivo se expresa plenamente y en todos los sectores. La Argentina tiene que hablar de cómo genera riqueza nuevamente y estas expresiones que vemos en nuestra provincia son una clara señal que se puede. La Argentina fue creciendo desde el año pasado de aquí a del 40% en sus exportaciones. 63% crecieron las exportaciones de la provincia de Santa Fe. Con un componente en ese crecimiento muy importante de las manufacturas de origen industrial. De pequeñas y medianas industrias que han retomado su potencialidad y su vínculo con la región y con el mundo. Soy muy optimista en el mediano plazo y en el largo plazo. Como seguramente lo es esta familia que anuncia una inversión de 2.500 millones. Es un día importante para Liliana, sin duda que es un día importante para la familia, 75 años en este año. El recuerdo a quienes tuvieron esa decisión y esa vocación, pero también a quienes tuvieron esa capacidad de transmitir y contagiar esa vocación empresaria, esa vocación industrial de generar empleo, de que no les dé lo mismo un producto importado, sino que quieran las partes para armarlos aquí, para poder pagar sueldos. Venir a compartir esta alegría. Una alegría que tiene que ver con lo que es la producción y que tiene que ver con lo que es el trabajo. Hay que generar más riqueza en la Argentina. Ese es el desafío. Tenemos que ver de qué manera estimulamos la inversión. De qué manera el Estado se transforma en un facilitador de generar las inversiones para la producción y agregar valor a lo que nosotros producimos. Ese es el mandato que tenemos de nuestro presidente. Vengo a decirle, querido gobernador, que cuente con nosotros. Que cuente con el gobierno nacional. Cuente con nosotros. Y lo digo acá públicamente. Sí, todo el gobierno nacional va a estar a la par del gobernador Omar Perotti para que pueda seguir adelante Santa Fe. Ese es el mandato que tenemos. Para que aumente la producción, el trabajo, la diversificación, generar valor. Es un ejemplo de lo que hoy estamos viendo. Esta es la Argentina que queremos. La Argentina que incluya, la Argentina que agregue valor y la Argentina que genere oportunidades para todos vivan donde vivan. La fábrica que digo sin duda es un orgullo para Santa Fe, pero es un orgullo para toda la Argentina. Porque fabrica productos de excelencia que los tenemos en nuestros hogares, en todo el país. Y además tiene la vocación y la decisión de invertir en Crisal. Aquí en Santa Fe decíamos, la industria no solo creció de manera tan intensa respecto a 2020 y 2019, sino que está también 5% arriba de 2018. Así que insisto, en Santa Fe la industria argentina ya ha superado con claridad la doble crisis y nos tiene que llenar de orgullo. Esto es un esfuerzo compartido, un esfuerzo de los industriales, los trabajadores y los gobiernos, del nacional y de la provincia. Es para nosotros un orgullo y un honor poder estar anunciando en nuestro 75 aniversario, poder estar anunciando una inversión histórica para nuestra empresa, que asciende a 2.500 millones de pesos e implica la incorporación de 900 trabajadores y trabajadoras. Esta inversión consta de dos etapas. La primera, que ya fue ejecutada, se basó principalmente en la sustitución de importaciones de cuatro productos estratégicos para nuestro sector, como lo son los hornos eléctricos, las aspiradoras, las pavas eléctricas y los purificadores de cocina. Esa inversión inicial de esa etapa ascendió a 300 millones de pesos e implicó la incorporación de 500 trabajadores y trabajadoras que ya están trabajando en Liliana, llegando a un número total de 1.140 empleados al día de hoy. La segunda etapa de la inversión consta de una construcción de una nueva nave industrial de 12.000 m2, aledaña a la existente, donde vamos a estar incrementando nuestra capacidad productiva en aproximadamente un 50% y estimamos estar tomando hacia fines del 2022 y principios del 2023, 350 personas más que se estarían uniendo a nuestro plantel, llegando así a 1.500 personas. Es una inversión muy importante porque venimos de años muy complicados, donde la industria venía sufriendo mucho. Esta inversión representa no solo un crecimiento para la compañía, crecimiento importante para nuestra empresa, sino que también representa una reactivación industrial, representa una reactivación económica. Y esta reactivación económica es producto principalmente de dos factores. Obviamente la decisión nuestra como industriales de ir adelante, de seguir apostando en el país como lo venimos haciendo de hace 75 años. Y también gracias a las políticas de Estado, a las políticas industriales, que han generado este escenario propicio para que esto se pueda dar.